¡Qué marica! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Voy a llegar! ¡Dale, dale! ¡Voy a llegar! ¡Llega, mano! ¡Voy a llegar! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Ya están peleando aquellas! ¡Dale las cosas al bicho, no! ¡Uy! ¡Venga pa' acá, hijo! ¡Ves! ¡Vaya! ¡Venga pa' acá, hijo! ¡Venga pa' acá! ¡Juela! ¡Míralo! ¡Venga! ¡Dimos la palabra! ¡Juela, juela! Bueno, yo ya llegué. Es que vos hiciste el de la puesta. ¡Ajá! ¡Dale, don Johnny! ¡Dale, don Johnny! ¡Confíame en usted, don Johnny! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Al agua, pa' al agua! ¡Y se va a tirar! ¡Y se va a tirar! ¡Y se va a tirar! ¡Férense, que está calentando! ¡Está calentando! ¡Hola, hermana! ¡Está calentando! ¡Férense, que está calentando! ¡Dale, hermana! ¡Vale, gracias a Dios! ¡Ay! ¡Vuela! 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 ¿Viste que me quedas para allá sin agarrar impulso, mero? ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Yo como que me detuve! ¡Ajá, eso! ¡Como que se arrepintió a mitad de camino! ¡Ajá! ¡No estaba listo! ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¿Cómo usted lo hizo? ¡No llegó! ¡Paja, no llegó así! ¡Dale, mamú! ¡No! ¡Dale, mamú! ¡Dale, mamú! ¡Por su parranda! ¡Vaya! ¡Sí, porque una ya la tiene ganada! ¡No llegó por ronda para mí! ¡Sí, porque una parranda ya la tiene ganada, Nano! ¡Es que él ya debe una! ¡No, no, no! ¡Bien, bien! ¡Ya debe una! ¡No, acá es la parranda! ¡Dos! ¡Estamos chéle! ¡Dos! ¡Dos! ¡Sí! ¡Dos! ¡Sí! ¡Una ya la tiene ganada! ¡Vale! ¡Dale, mamú! ¡Dale, mamú! ¡Dale, mamú! ¡Dale, mamú! ¡Dale, Julio! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No, es que no es un vión! ¡Ya así nomás! ¡Va! ¡Fuela! ¡Dale, parranda! ¡Fuela de todo! ¡Que llegue Julio! ¡Que llegue Julio! ¡Fuela de que llegue Julio! ¡Pártalo! ¡Fuela de un solo! ¡Fuela! ¡Nadie poniendo de los retos! ¡Que no lo más cumplieron! ¡Fuela! ¡Fuela! ¡Vaya, marica! ¡Hoy yo con vos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sin impulso, marica! ¡Vaya! ¡Ah, y cómo? ¡Dale! ¡Dale, sin impulso! ¡Dale! ¡Dale, pues crack! ¡Ya vamos apostando, camarada! ¡Yo me lo creo! ¡Ja, ja! ¡La valentía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quitáte la china! ¡Este es el punto de partida! ¡Ah, bueno! ¡Media vez se llega! ¡Se va a ir a la tierra! ¡No! ¡Se va a ir a la tierra! ¡Ve! ¡Dale, no, no! ¡Dale, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Llega! ¡Quiso hacer la mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, lo intento! ¡Qué peso este, nano! ¡Eso! ¡Ya no ha visto lo mismo con la arena, marica! ¡Ja, ja! Te vas a caer la hembra, no! ¡No, no! ¡No! ¡Dale crack! ¿Me vas para acá, señor? ¡No! ¡Ahí va a parar, señor! ¡Pero este va a caerlo! ¡Sí! ¡Ahí va a caer en la mano! ¡Daleve! ¡Voy, Miguel! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Hay que ser caballero, dice! ¡No se vaya a arrepentir, Don Janic! ¡Sí! ¡Hoy no se vaya a arrepentir! ¡Oye, amigo! ¡La nariz puede dejar que... ¡Oye, dele, dele, dele! ¡Que confiamos en usted! ¡Dale, dele, dele! ¡Dale, Don Johnny! ¡Que confiamos en usted! ¡No se vaya a arrepentir! ¡Voy a agarrar el mejor impulso! ¡Dale, dele! ¡Dale, lo empujo yo! ¡Así como Coco brinca! ¡Estaba haciendo así! ¡Estaba preparando todita la fuerza! ¡Tira los brazos primeros! ¡Ve! ¡Uno! ¡Le contamos! ¡Le contamos, pues! ¡Uno! ¡Uno! ¡Quítate! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! Se está concentrando ¡Ja, ja, ja! ¡Vele, hermano! ¡Vele, sí puede! ¡Saque lo que lleva adentro! ¡Usted puede, hermano! ¡Oh! ¡Vuela! ¡Qué tiro lo odio, tira el sapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi nada! ¡Este sí lo va a bañar a todos! ¡Sí! ¡Atarco ir! ¡No, ya no llego, ya! ¡Vamos a chugar! ¡Ya no, ya! ¡Mirá, ve! Yo con las dos veces que me tiré, ya siento que me duele esto aquí, ve! ¡Sí! ¡De los estirones! ¡De los estirones de los músculos! ¡Es que está lejos! ¡Se rindan los pies! ¡Sí! ¡Nos fregué! ¡Como tres metros ahí! ¡Metro! ¡Vaya, chugar! ¡Para que vean! ¡Ah! ¡Ah, ya sí! ¡Es que ya está más pequeño! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Solo que vean la super caída! ¡Mirá, hijo! ¡Si allá te molestaste la de soma, ya aquí nada vas a dejar! ¡Que sí! ¡Bravo! ¡Vaya, pochuga! ¡Dale, pues! ¡Que vamos a ir allá al otro! ¡No, ya la vas a dejar! ¡Pero que te valga! ¡Todo lo que es! ¡Mira, la cama! ¡Dame la pita de busca! ¡Mira el nuevo pacto! ¡Está triste, ha quedado! ¡Dale, pochuga! ¡Dale, chugar! ¡Un chavo, lo siento, ve! ¡Ay, Dios mío, papayito! ¡Vuela! ¡Ay, Dios mío! ¡Cabá le tira al sapo, eh! ¡Cabá! ¡Como que sapo cayó ahí! ¡Y mire, quedó quietecito! ¡No se puede subir! ¡Mire, mire, mire! ¡Pueden subir! ¡Déjalo, Nano, que suba! ¡Oh, vuela! ¡Vuela! ¡Que te quiere tirar, Nano! ¡Vuela! ¡Te quiere tirar, te quiere tirar! ¡Ajá, te quiere tirar! ¡No, nada mentiroso! ¡Ajá! ¡Dale, seco! ¡Dale! ¡Tienes que... ¡S seco! ¡Oh! ¡De panzazo cayó! ¡Pollo! ¡Pero no hay golpear nada! ¡Muela! ¡Puebla! ¡Puebla con la trompa y en el mero filo ahí! ¡Muela! ¡Yo puse el triple de todos los que llegaron! ¿Dónde está? ¡Yo puse el triple de todos mis días! ¡Ja, ja, vale! ¡Dale, pollo! ¡Nada, otra vez, Julio! ¡Quiero ver cuál es tu salto! ¡Dale! ¡Dale, otra vez, como dice! ¡Dale, pey! ¡Seguramente! ¡Nada, al intentarlo! ¡Pero si Freddy pudo llegar! ¡Si llego otra vez, mi respeto para mí! ¡Porque ni yo me lo creo! ¡Dale, Pedro! ¡Al peor que tenés! ¡Ah, al peor que tenés! ¡Muela! ¡Para en el 190! ¡Juela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, saco lo que estoy tirando con mis piernas! ¡Dice así, sin agarrar envión, dice! ¡Ja! ¡Se lleve! ¡Dale, Coco! ¡Dale, Coco! ¡Confíamos en vos, Coco! ¡No, está rato en tu vida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi ya! ¡Vuela! ¡Sí! 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 ¡Ajá, es verdad, es verdad! ¡Y también puede empezar ya! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ajá, sí, va aquí! ¡Armando! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuela! ¡Qué poquito pesa que todo es... ¡Vuela! ¡Mejor, está mejor! ¡Casi nada! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Vuela! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Dale, dale, dale, Garza! ¡La garza se llega! ¡Sí! ¡Ah, no, ya no! ¡Ya no! ¡Dale, pollo! ¡Dale, pollo! ¡La práctica se muestra! ¡Ah, pero con impulso! ¡Sí, sí! ¡Con impulso, sí! ¡Bueno, con impulso hasta allá! ¡Burlé yo! ¡Ah, pero me da algo de vos! ¡Dale, pollo, dale, pollo! ¡Dale, pollo! ¡Es que se siente menos firmeza aquí, ven! ¡Ay, Dios! ¡Es que se siente menos firmeza aquí, ven! ¡Ajá, cabrón! ¡Sí! ¡Y también que ya derrumbaron ahí un buen! ¡Vamos un poquito más por ahí, para que vean! ¡Con impulso, con impulso! ¡Con impulso, con impulso! ¡Ves así! ¡Pongamos las piedras ahí, cama, para aventar! ¡Ja! ¡El capaz en las piedras van a dar! ¡Ay, va a acabar! ¡Con impulso, camarón! ¡¿Quién vuela más lejos?! ¡No me voy a arrepentir a mitad! ¡Venle, porque le arrepientes algo peligroso! ¡Sí, que acabe ahí ya! ¡Hasta los palos dije que va llegando! ¡Ja! ¡Hasta los chuelos! ¡Hasta la llamo ahí! ¡No la piense! ¡Ah, es que está contando los pasos! ¡Arriba! ¡Y otra! ¡No, y con impulso! ¡Ve, ve, ve! ¡Sí! ¡Bien picada! ¡Mira, pero es que a mí me picaron allá donde está el carro! ¡Ah, sí, de verdad! ¡Apúnen ahí! ¡Una bolita, una boladita negrita! ¡Uno! ¡Apúnen! ¡Dos, tres! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Vele, camarón! ¡Claro! ¡Mira, aquí! ¡Cuela! ¡Anda, bien roja! ¡Sí, igual yo también así! ¡Sí! ¡Cuela! ¡Pero abrazo! ¡Ajá! ¡Sí, bien duro! ¡Nada, pues, que, camarón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me están picando! ¡Ah! 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 َ ¡Ah! 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 ¡Pues la cara quedaba por acá! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eee! ¡Pues la, camarón! ¡No puedo llegar con impulso! Hay papel ¡Ah, bien! ¡Dene, camarón! ¡Intérenlo otra vez! ¡Ah, bien, bien! ¡Delen, denle! ¡Ahí va Coco! ¡Vaya! ¡Huela! ¡Hasta hoyo hizo ahí! ¡Huela! También, también el seco, el seco ¡Ahí va Chiquitín! ¡Ahí va Zapato! ¡Ahí va a ser pechado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, dámelo bien! ¡Bien, camarón! ¡Dale, zapato! ¡Viene, viene, viene! ¡Huela! ¡Ya lo pensó Fíjate! ¡Sí, ya lo pensó! ¡Dale, Armando! ¡Entortado! ¡Venga, cae ahí! ¡Dale, Armando! ¡Venga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya voy a pegar el palo! ¡Aquí! 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 ¡Ey! ¡Todo salido la pelotilla que es día de regreso! ¡Ah, ahí va Sugar! ¡Ah, ahí va Sugar! ¡Ah, ahí va Sugar! ¡Ven aquí hasta el palacio, para volver! ¡Achantar a la noche! ¡Qué no me dio esto! ¡Ven aquí! ¡Peligro, peligro! ¡Ah, viene peligro! ¡Ah, Sugar! ¡Ah, no! ¡Llegó, llegó! ¡Sí, de sí, seguimos para la casa! ¡Ven de la casa grabada de puro! ¡No, pero desde ahí donde se robó! ¡Vení, un año directo! ¡Ah! ¡A la piedra le pegó! ¡Juela! ¡Chubert, tiraste de vuelta! ¡Sí, quité las piedras! ¡Si era yo descalzo, entonces acá! ¡Sí, me veo fregado! ¡Sí, sí! ¡Juela! ¡No, pero esta sí estuvo buena! ¡Camarón, a las cuatro cierran! ¡Vaya! ¡Ahorita vamos! ¡Dele, dele, dele! ¡Váyanse ustedes! ¡Ya vamos a llegar nosotros! ¡Ahí va Lulo! ¡Ahí va Lulo! ¡Ahí va Lulo! ¡Ahí pague! ¿Qué más? ¡Ahí paguele! ¡Ahí llegaron ya! ¡Ya llegamos! ¡Sí! ¡Ahí hagamos uno, 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 uno tras uno, otro, otro! ¡Ah, vaya! ¡Ah, así como una chorrera! ¡Enfila, enfila, enfila! ¡Pero se va a ir tirando y se va a ir quitando! ¡Mira, pues, ve si esto es todo! ¡Ya te dejamos! ¡Ves! ¡Ah, bien, bien! ¡El otro, el otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Quítase! ¡Otro, otro, otro! ¡Rápido! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Vuela! ¡Ahí hay mato! ¡Corre, guarda! ¡Otro, otro! ¡Uy! ¡Otro, otro, otro! ¡Vuela, otro, otro, otro! ¡Ay, chula! ¡Ya va a caer, hermana! ¡Vuela! ¡Echo, chula, queda viendo así, ven! ¡Para un lado! ¡Para el perro, que es que está ahí! ¡Vuela! ¡No, yo la soy la perra también! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuela! ¡Mira cómo va a caer aquí, ven! ¡No, hombre! ¡Ahí están amasando toda la tierra! ¡Están amasando toda la tierra! ¡Amasando la tierra! ¡Para cuestioné confianza! ¡Mira el paso y llegamos, ven! ¡Estamos solos ya! ¡Como quemadas! ¡Y desde ahí va a estirarse y ni caían, a ver! ¡Yo la pensaba! ¡Sí! ¡Esto siempre! ¡Se aplasta ahí, ven! ¡Vuela! ¡Cembrados quedan ahí, ven! ¡Vuela! ¡Ya! ¡Uy! ¡Ya casi! ¡Ya acabamos aún! ¡Ya volvemos a poner la agadilla hasta ahí! ¡Ah, acabamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vuela! ¡Casi! ¡Piense a quemar el godo! ¡Ven a las bichas! ¡Bichas! ¡Bichas! ¡Bichas, vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Inpulso, ey! ¡Vaya las bichas! ¡Dele, dele! ¡A ver, eh! ¡A ver, eh! ¡A ver, eh! ¡Baja! 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 Dejó más señas, miren, yo! ¡Sí, sembrados! ¡Caí ahí! ¡Baja! ¡Está de cerca! ¡Ven a los que caían! ¡Sí, dale, dale, dale! ¡Ven! ¡Ven a la primera, dice! ¡Ven! ¡Ven a los cubos, chingados! ¡Sí! ¡Tú a respeto! ¡Sí, las mejores caídas favoritas del 4K! ¡Miren, cabal, así como están! ¡Gran espacio hablando! ¡Ven a las patas, hijos! 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 ¡Ven a las de armando, hijo! ¡Sí, está fácil! ¡Para vos! ¡Sí! ¡Ven, me toca! ¡Le, le, le! ¡Ven a la siguiente video! ¡Vaya, vaya, regresamos a la siguiente video! ¡Ven!